Nos han hecho reír, llorar y cantar con sus mejores éxitos en la televisión y la música. El vínculo familiar ha hecho que estos famosos hermanos se conviertan en los más destacados y admirados por sus seguidores, quienes siguen cada paso que dan. Hoy en Magazine 24-7 hacemos un repaso por los hermanos que triunfaron junto con sus habilidades artísticas. Duo Pimpinela Los hermanos Pimpinela probablemente sean uno de los duos musicales más reconocidos en todo el mundo. Si bien muchos creían que la química entre los cantantes correspondía a una relación amorosa, Lucía y Joaquín Galán no son más que unos hermanos cuyo talento le recorre por las venas. Los Jonas Brothers El grupo estadounidense compuesto por Kevin, Nick y Joe Jonas fue todo un éxito a pesar de que se separaron por un tiempo. Estos escucharon las súplicas de su fanaticada que solo deseaba que se unieran de nuevo para deleitar con su repertorio. Los Jonas Brothers brillaron tanto en su unión que se convirtieron en protagonistas de películas como Camp Rock, The Disney o su propio documental para Netflix. Mary Kate y Ashley Olsen Si bien se retiraron del mundo de la actuación, en los años 90 Mary Kate y Ashley dieron vida a la pequeña Michelle Tanne, The Full House o 3x3 en Latinoamérica. Las gemelas Olsen se convirtieron en las protagonistas del momento en esa época de películas para adolescentes, llegando a ser referentes de la cultura pop estadounidense. Marlon y Sean Wyans Los hermanos Sean y Marlon Wyans se dieron a conocer a inicios de la década del 2000. Su trabajo en la comedia nos regaló risas en grandes éxitos como lo fue la película Y Dónde Están las Rubias, que logró recaudar 113 millones de dólares en taquilla. Noel y Liam Gallagher En la historia del rock, Noel y Liam Gallagher se convirtieron en la dupla de hermanos más famosos. Sus voces dieron vida a los mejores temas de la agrupación Oasis, que finalmente se separó por una rivalidad considerada por muchos fanáticos como absurda. Si te gustó el video no olvides dejarnos tu like, compartir, comentar y seguirnos para más contenido.